Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Con la voz y música de Vicente Fernández, quien ha sido noticia durante todo el fin de semana, comenzamos una nueva semana en Fórmula Espectacular. Yo soy Florubio, los saludo desde la señal de Grupo Fórmula, 14.70 de AM. Les doy la bienvenida, un día de mucha polémica, un día complicado para la industria de la televisión y por supuesto estaremos comentando todo lo acontecido alrededor del eminente estreno del Último Rey, esta serie que ha anunciado Televisa. Estrenará el día de hoy a pesar de la oposición de la familia Fernández y a pesar de la oposición de su viuda, doña Cuquita Abarca. Le doy la bienvenida a mis compañeros que ya están listos. Hola, Mario de la Reguera, ¿cómo estás? Hola, hola, pues muy bien. Oye, pues yo voy a hablar del estreno de la obra de Jacqueline Andere, del retorno de ella al mundo de las hablas, que después de casi cinco años que no está ahí en teatro. Y también voy a comentar que fue una broma de mal gusto ayer que decían que César Bono había fallecido. Bendito sea Dios, sigue Vivito y Julián. Claro que sí, Mario, bienvenido. Coelho, Fadili, querido, ¿ya estás listo? Ya estamos listos, mi querida Flor, muy buena semana para todos. Y bueno, pues tenemos por supuesto el panorama muy completo de este tema de Don Vicente, de la bioserie, que lo fuimos armando prácticamente pieza por pieza el fin de semana, Flor, y prácticamente hasta esta hora lo seguimos armando, porque van saliendo informaciones pues muy precisas y muy constantes, ¿no? Pero bueno, de otros temas, Flor, para darle seguimiento al tema de Alex Perea, también ya hay una nueva posición de parte de este actor que la semana pasada fue pues acusado de violencia hacia la actriz Isabel Burr y bueno, pues hay nueva información en ese sentido, Flor. Y también el final de mi fortuna es a Marte, que anoche tú sabes que pues concluyó y que le fue muy bien. Fíjate, 5.2 millones de encendidos. Lo esperado. Felicidades a Nicandro Díaz, claro que sí. Hoy arranca también en Televisión Azteca, en Azteca 7, Rutas de la Vida. Ahora tendremos al director del canal, a Adrián Ortega, hablándonos de este estreno. Y le digo hola, Gabo Cuevas, ¿cómo estás, Gabriel? Hola, jefa, muy bien, buen día a todos. Bueno, ya buena tarde, ¿verdad? Ya son las 12 con tantos segundos, 2 con 3 minutos. Fíjate que yo este fin de semana me fui a ver a Sara Maldonado, que regresó al teatro, y ahí me enteré que Cindy La Regia, esta película que le generó muchos comentarios positivos a la casa productora y a videocine que le hicieron en su ciudad, pues que ahora resulta que el formato lo van a hacer serie, pero que Sánchez Navarro no va a ser la protagonista. ¿Quién podría ser la protagonista de la serie Cindy La Regia? Se los cuento más adelante. Muy bien, también está conectado con nosotros Rafael Martínez. Vamos a tocar el tema de los Fernández, así que me gustaría saber tu punto de vista. Hola, Rafael, no es tu día, pero hoy también estás integrado con nosotros. Y gracias por invitarme. Un abrazo a Mario, a Joel, a Gabo. Gracias, mi querido. Y a ti ya te lo di en la mañana, Flor. Gracias, Ana Lu se integra con nosotros más tarde. Adelante, Rafael. Pues yo creo que hablar de cuestiones legales es hasta irresponsable, porque no somos abogados ni conocemos el fondo de las cosas, pero sí podemos, como Joel lo hace de manera excelente, hacer un recuento y ver a profundidad todo lo que hay atrás de esto. Y lo paradójico es que el gran emporio de telecomunicaciones mexicano, como es Televisa, se enfrenta a un titán que es la viuda de Vicente Fernández. O sea, con toda la debilidad, entre comillas, que pudiera tener una mujer, ha salido a darles la cara. Yo creo que hay consideraciones a favor y en contra de Televisa, de Netflix y de Caracol, y yo creo que podemos debatirlo muy bien en el programa, Flor. Efectivamente, a esta hora del día, lo que sabemos es que Televisa continúa en pie con el plan de estrenar el último rey a las ocho y media de la noche, a pesar de que supimos desde la noche del viernes que la familia Fernández había obtenido una orden del juez para parar justamente la transmisión de esta serie. Televisa tardó prácticamente un día en manifestar su postura oficial. Sabíamos que habían cancelado la conferencia de prensa desde el lunes de la semana pasada. Y cuando sale Televisa con su comunicado, lo único que atinan a decir es que van hacia adelante, que no van a permitir que se pisoteen los derechos de la libertad de expresión. Horas después sale otro comunicado de doña Cuquita, que dice a mí que no me vengan con los cuentos de la libertad de expresión. Esto se llama robo y quieren lucrar con el nombre de mi esposo, que ya no está y que en vida les dijo que no les interesaba una bioserie con ellos. Televisa va a salir al aire hoy. Doña Cuquita publicó también un mensaje en video donde dice que no está sola, que tiene el apoyo de su familia, de sus hijos y del público, lo cual he podido constatar. He seguido paso a paso a través de mis redes sociales la cobertura de la nota. He levantado dos encuestas con una muestra superior a las 20.000 personas. El 75% del público está del lado de la familia Fernández y de doña Cuquita, Joel. Y sin embargo, yo creo que sí hay mucha expectativa alrededor de la serie. Televisa efectivamente se ha mantenido en la misma línea desde la noche del sábado, porque sí, déjame contarte que en la mañana del sábado y un poquito en la tarde había muchas dudas. Primero había un silencio sepulcral. De esas fuentes que de pronto te filtran información, Flor, que te dan alguna luz en el camino, alguna orientación de por dónde van las cosas. Bueno, esta vez todas esas fuentes estaban calladas. No sé si te pasó lo mismo. Y había un silencio absoluto. Nadie sabía qué decir. No sabían, me parece, para dónde iba la brújula. Entonces no había una posición ni siquiera extraoficial. Por ahí se dijo... ¿Te refieres a Juan Osorio con esas luces? Porque todo el mundo le escribía y a nadie le respondía. No, no me refiero a Juan Osorio. ¿A Televisa en general? A toda la fuente en sí, a toda la gente que está en el interior de Televisa, incluido Juan Osorio, pero no concretamente a él me refiero. Y de pronto noté el sábado por la mañana que desaparecieron los promos que hablaban concretamente del estreno de esta serie. Sí, los desaparecieron unas horas porque por la tarde ya estaban, supongo que cuando ya tenían una idea más clara de lo que se iba a hacer. Lo que sí te puedo compartir es que al interior de Televisa hubo, perdón, memos, hubo memorándums donde sí se giraron instrucciones respecto al retiro de contenidos o a movimientos en los contenidos alusivos a la serie. Eso sí, fue un hecho. Eso lo tengo más que confirmado por varias fuentes. Y bueno, finalmente el domingo ayer a eso de las 10.40 de la mañana llega este comunicado 36 horas después de que surgiera esa noticia vía El Universal, donde bueno, Televisa fija su postura y dice vamos hacia adelante, nos están censurando. Y es la misma línea que prácticamente todas las voces que se puede decir oficiales por parte de Televisa han mantenido, ¿no? Desde el propio comunicado, los abogados de Televisa, concretamente Javier Tello, que esta mañana hablaba con Ciro Gómez Leiva. Y eso dicen, nos están censurando y están manejando un concepto, Rafa, que se llama censura previa, que no lo había escuchado, pero ellos dicen que es censura previa. ¿Por qué? Porque dicen que la familia está negando el permiso antes de ver siquiera el contenido, Flor. Rafael. Sí, vamos a estar viendo una guerra virtual, mediática, entre Televisa y la que está dando la cara que es Doña Cuquita, la viuda de Vicente Fernández, que aparentemente sería débil. Aunque Mario Maldonado, por ejemplo, o Darío Celis en El Financiero y el otro en El Universal, decían que detrás de todo esto está el interés de Netflix, que es multimillonaria. Y se está poniendo por delante a la familia Fernández para combatir a Televisa. Ahora, los abogados también de la familia Fernández, el abogado del Toro, ya empezaron a decir que este caso podría asemejarse al de Gael García contra una compañía fabricante de whiskeys, en la que Gael García y no sé si Diego Luna también, le ganaron la demanda por el uso de su imagen. Eso ya lo empezaron a filtrar. Y Mario Maldonado también menciona que el arreglo con Caracol habría sido de 9 millones de dólares y que al parecer solo hasta que se concluya toda la producción y la exhibición se liquidarán. No tenemos nadie la certeza, pero lo que sí está claro es que es una batalla fuerte para Televisa, porque es una empresa que tiene una imagen, pero tiene enfrente a una viuda. Oye, jefe, equipo, yo siento que sí es una noticia que a todo mundo nos ha sacado de onda, porque creo que en la historia de Televisa a alguien les ha parado un proyecto, ¿no? Esa es la intención que tienen los Fernández. Pero también existe el morbo ahora de más personas de conocer la historia de Juan Osorio. Esto le va a favorecer a la serie de Juan Osorio porque hoy si se estrena, todo mundo por morbo va a ver esto. Esto es una publicidad completamente orgánica e inconsciente que le está favoreciendo a Televisa. Vamos a la pausa, seguimos comentando. Me faltas tú, Mario. Volvemos. Bueno, estamos de regreso en Fórmula Espectacular tratando de desmenuzar esto que está ocurriendo entre doña Cuquita Barca, la familia Fernández y Televisa. Aquí hay un punto que a mí me gustaría plantear y es que Televisa habla de una censura previa o una censura a la libertad de expresión que nada tiene que ver con lo que está planteando la familia y particularmente Cuquita Barca, quien es la vocera. Cuquita Barca lo que está diciendo es que se está haciendo un uso indebido e ilegal de una marca registrada que es el nombre de Vicente Fernández y de la cual ella, como heredera de la sucesión testamentaria, tiene el derecho de explotar. Y eso es lo que le están reclamando a Televisa. No le están reclamando el contenido de la serie, que no se confunda. No quieren censurar que hablen o no hablen de lo que dice el libro de Olga Warner. Lo que están diciendo claramente es, Vicente Fernández es una marca registrada. Su vida, su obra, su nombre y sus imágenes le pertenecen a Cuquita. Y ellos, en el libre ejercicio de mercado, le vendieron esos derechos a Netflix y a Caracol para que hicieran una serie. Y lo hicieron el año pasado, antes de que don Vicente Fernández muriera. No tiene nada que ver con una censura o con una censura previa o con lastimar la libertad de expresión. Ellos no están hablando de que no quieran que se digan los contenidos, sino que a la mala tomaron la decisión de hacer una bioserie sin tener los derechos. Esta mañana el abogado lo decía. Si hay una empresa que ha protegido los derechos de autor por décadas, de sus programas, de sus personajes, de su gente, se llama Televisa. Y entonces ahora no se trata de derechos de autor para Televisa. Ahora se trata de libertad de expresión. Y no es así. Si ustedes leen y releen, lo que la familia Fernández está exigiendo es el respeto a una marca registrada. Y ellos están aludiendo a un uso indebido e ilegal de esa marca, María. Sí, pues también parece que el enojo de Televisa radica en que ellos ya habían hablado antes de que ellos se pusieran de acuerdo con la televisora, con Netflix, ¿no? Con la que le va a pagar esos nueve millones de dólares, creo que tengo entendido. Y yo creo que esa fue la molestia. Por eso es que también ellos adelantaron ya a ser a la mala, como quien dice, esa bioserie o telenovela, como la queramos llevar. Y bueno, se ve que es por cuestión de que se sintió traicionada a Televisa, ¿no? Claro, Televisa quería hacerlo. Lo explica Doña Cuquita. Se lo ofrecieron a Don Vicente en vida. No se pusieron de acuerdo. No le gustó a Don Vicente lo que le ofrecieron. Y él decide dárselo a Netflix. En el momento en que Televisa comercialmente decide hacer una bioserie, está afectando los intereses comerciales de la viuda, de Doña Cuquita, que ya los tiene vendidos a Netflix. Ese es el conflicto. No es un conflicto de libertad de expresión. Es un conflicto mercantil, donde se va a explotar con fines mercantiles, con fines de lucro. Televisa va a explotar el nombre y la vida de Vicente Fernández. Y eso es a lo que está atacando la familia. No se trata de un tema de libertad de expresión. Se trata de la explotación indebida de una marca registrada. Ese es el pleito. Lo que pasa es que es mucho más poético hablar de una censura de libertad de expresión, ¿no? Porque eso te puede ganar adeptos. Pero honestamente yo lo que veo es que la gente está enojada con Televisa. Tienes razón, Gabriel. Va a haber un muy buen rating esta noche. Porque hay un morbo que se ha ido construyendo a lo largo de todo el fin de semana. Pero el rating no necesariamente equivale a prestigio o equivale a cariño o equivale a aceptación por parte del público. Son costos que se van a pagar posterior al rating, Joel. Sí, lo veremos a lo largo de los 10 capítulos. Tendremos que al final analizar cuál será el resultado ahora. Ahora, en términos reales de la ley, parece que Televisa se va a ir como por esos pequeños huecos, ¿no? Que de pronto hay. Esta mañana sus representantes legales en el programa de Ciro Gómez Leiva hacían una observación que no sé hasta dónde ellos puedan tener razón, pero me pareció hasta cierto punto lógica. La familia Fernández le pide al INPI, el órgano encargado de la protección de la propiedad industrial, le dice, oye, Vicente Fernández es una marca registrada en tal y tal cosa, incluido el rubro de entretenimiento. Entonces, por ahí es donde le están iniciando este proceso contra Televisa, ¿no? diciendo que están violando la marca registrada Vicente Fernández en el rubro del entretenimiento. Lo que los abogados de la televisora señalan es que el rubro de entretenimiento no incluye el tema de las producciones televisivas, que se concentra más, se concentra totalmente, mejor dicho, en todo el aspecto de los centros de entretenimiento, pero no como tal en las transmisiones. Entonces, ese es un hueco ahí que me parece por ahí es donde se pueden ir y por eso es que Televisa está diciendo que, aunque sí hubo una notificación del INPI que se hizo el pasado viernes por la tarde, tanto en Televisa Chacutepec como en Televisa Santa Fe, el INPI no les ha pedido como tal la suspensión de la transmisión del último rey. La familia dice lo contrario. Rafael, tienes tu micrófono apagado, Rafael, no te vamos a escuchar. La familia dice lo contrario. Adelante. Además, este es el inicio de una guerra de gigantes que vamos a estar viendo por derechos y contenidos. Ya lo vimos con el tema de Chespirito. Roberto Gómez Fernández decidió irse de Televisa. Y él le puede vender a quien quiera los nuevos contenidos con el nombre de su papá. Oigan, y... Y en otro lado, el pleito de Christian Nodal con Universal. Entonces, en este caso, tenemos gigantes como Netflix que manejan unas cifras estratosféricas de producción de miles de millones de dólares, como lo es HBO. Que HBO, pues, atrás tiene a la telefónica ATT a nivel que es gigantesca. Entonces, vienen guerras verdaderamente fuertes entre gigantes por defender sus intereses, ¿no? Y entonces, esto de Televisa contra Cuquita o Netflix, entendámoslo como sea, es una de las primeras batallas que vamos a estar viendo, Flor. Gabriel. Oigan, tengo, no sé, como una postura de este tema. Digo, entiendo que Televisa apueste por esto, pero yo no sé hasta dónde llega la libertad de expresión. O sea, porque sabemos que por derechos tú no puedes hablar. O sea, si hoy en día existe una demanda porque un periodista dice, tal persona es esto, tal persona hizo esto, tal persona se acostó con esto. Y proceden legalmente porque sí proceden. Hay muchos ejemplos. Imagínense un, ahora sí que una historia narrada, dramatizada de la vida de un personaje donde se está usando su nombre. Porque sí se está usando su nombre, ¿no? Su imagen, como lo pusieron la familia. O sea, creo que Televisa con los años, con el mundo que tiene, obviamente porque son, pues sí, es la empresa que más contenidos ha dado a México. Creo que saben de qué tema sí hablar, de qué tema no hablar. Y bueno, no es sabiduría, más bien, no era oído, ni rumor, ni nada, pero siempre se supo que la familia estuvo en total desacuerdo con esta autora, que por cierto tengo entendido que la entrevistó Mara Escalante. Yo no sé si alguien, perdón, Mara Patricia. No sé si alguien ha visto esa entrevista, pero me comentan aquí en redes sociales que estuvo muy buena. Yo la verdad no la vi, pero sí creo que de repente, pues Televisa sabía que esto iba a pasar de una o de otra manera. La familia estaba completamente enojada. Televisa sabe que esto es totalmente irregular. De lo contrario, pues no le comprarían los derechos a Dioria Trevi, ni a Joan Sebastián, ni a Silvia Pinal. Ellos saben que lo que es esto es tener los derechos. Tan irregular es que incluso, me revelaron el fin de semana, Televisa no tiene los derechos para transmitir la serie o parte de la serie, por ejemplo, en una plataforma como YouTube, que regularmente ellos ahí suben parte de sus producciones. Esta vez no, fíjate. A ese nivel llegan las cosas. Había que hacerlo, ¿no? Porque Netflix se les iba a parar enfrente y había que hacerlo aún y con todas las irregularidades. Televisa sabe que no está bien. Televisa sabe que no tiene los derechos. Televisa lo sabe, pero aún así decidieron ir adelante y decidieron ir adelante con todo su poder, incluso sobre los tiempos de Netflix, Mario. Sí, entonces, pues bueno, pues vamos a estar pendientes ahora en la noche para ver el primer capítulo. Como dice Gabo, sí es cierto, despertó más el morbo para ver la serie. Uno decía, pues la voy a ver, pero ahorita con esto, bueno, creo que todo México va a estar aprendiendo, queriendo ver esa telenovela. Pero que no se nos olvide que hay una viuda, que a pesar de que tiene una fortuna muy grande, hay una viuda que no es débil, y Doña Cuquita sí cuenta con la calidad moral del lado de la familia para enfrentar a cualquier gigante, ¿eh? Llámese Televisa, llámese Univisión. La señora cuenta con la calidad moral para enfrentar. Pero, pero... Y eso tiene un peso, eso tiene un peso enorme, ¿eh? Dime. Sí, algo sí es cierto. Los posts que posteó el productor, este, se me fue su nombre. Reinaldo. Reinaldo López. Reinaldo. Reinaldo. En donde habla de que la familia Fernández censura. Eso claro que existe. Exactamente. Pero a ver, Gabo. Pero es otra cosa, es otra cosa totalmente diferente. No, yo sé, yo sé. Para qué poste, tú crees, escúchame lo que te estoy diciendo, ¿tú crees que Reinaldo López hubiera posteado esto en otras condiciones? Bueno, en Twitter siempre ha sido Don Humor Negro, ¿eh? No. Siempre ha tenido Don Humor Negro en Twitter. Sí, pero curiosamente lo postea en medio de, en medio de este conflicto, no. Aquí hay una campaña claramente establecida para ir en contra de la familia. Perdón, Gabo, caíste en la trampa, ¿no? Y efectivamente, Don Vicente Fernández, Don Vicente Fernández tiene una vida que él mismo va a contar en una bioserie. Insisto, el tema no es la libertad de expresión, el tema es que no se, no es que no se hable. El tema es que van a lucrar con una marca registrada que no les pertenece, que le pertenece a Doña Cuquita. Vamos a la pausa comercial, regresamos en un instante, no se vayan. Bueno, ya estamos de regreso en Fórmula Espectacular. Voy a hacer un breve paréntesis con este tema alrededor de la familia Fernández. Les pido sus comentarios en redes sociales. En unos minutos leeré sus posiciones y sus puntos de vista. Y bueno, nos falta hablar de las implicaciones legales y económicas que pudiera tener este conflicto. Pero le damos la bienvenida a Adrián Ortega, que está con nosotros en nuestro programa, porque hoy hay muy buenas noticias en Azteca 7. Adrián, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, Flor. Muchas gracias por la invitación. Estamos muy contentos y saludos a todos. La última vez que conversamos contigo nos hablabas de este proyecto como eso, como un proyecto, algo que estaban preparando, que tendríamos más adelante. Y hoy, Rutas de la Vida es una realidad. ¿Nos quieres contar? Sí, claro que sí. Hoy, como lo dijiste bien, lo traíamos en la cabeza hace tiempo, lo planeamos, lo estructuramos, llevamos mucho tiempo trabajando en esto. Y Rutas de la Vida hoy se estrena, es una realidad, es el esfuerzo conjunto de todo Azteca 7, con un, obviamente, sumo un gran talento de producción. A Rafael Uriosti como productor ejecutivo, la idea original es de Luis Felipe Ibarra, y obviamente todo un gran equipo. Entonces, traemos este producto con un concepto concreto, directo, así tangible, es muy duro. O sea, el tema está padrísimo porque el protagonista esencial son el transporte, vamos a llamarle transporte público. Y eso te habla de que tiene vida propia. Ahora, cuéntanos, ¿por qué ya el público de Azteca 7 está identificado con estos unitarios? Los ve con mucha simpatía, los ve con muy buen agrado porque siempre tienen muy buen rating. Pero, ¿de qué se va a tratar en específico? ¿Cuál es el enfoque de Rutas de la Vida? Ok, ahí te va. El enfoque total, Rutas de la Vida, es un unitario basado en cada capítulo va a tratar de unos personajes que se van a tener que enfrentar a las rutas de la vida en un transporte público. Lo que significa que tenemos capítulos donde se origina la historia de nuestros personajes. Puede ser en el microbus, taxi de aplicación, combi, turibus, autobús rural, autobús ejecutivo, taxi normal. Y a partir de esta situación nos vamos a enfrentar a la gran urbe, ¿no? La pregunta que hago es, y lo que explico siempre, es ¿a quién no le ha pasado una historia en el transporte, en cualquier transporte del que quieras? O sea, creo que a todo el mundo. Entonces, de eso se trata. O sea, vamos a ver las rutas de la vida de nuestros personajes en un reflejo de la sociedad dentro del sistema del transporte público. Y no tiene que ver con clases, sino puede ser un taxi de lujo también. Y entonces, a partir de ahí se detona una historia en la cual nos vamos a poder dar giros de drama totalmente con estos personajes. Pero la esencia, el ser viviente es el transporte público. ¿Cuáles son los temas? ¿Tienes algunos a la mano? Porque, bueno, nos pueden pasar mil cosas, ¿no? Dentro del transporte público y son totalmente diversos. O sea, el tema, por ejemplo, alguno es, hay una historia real y basada en eso de alguna madre adolescente que olvidó un niño en un microbus y alguien se lo encuentra. Y entonces le dices al señor que hay un niño olvidado y el señor que conduce le dice, oye, disculpa, yo vengo manejando, estoy solo. ¿Y qué hago? ¿Me lo llevo? ¿No me lo llevo? Y esa es una decisión de vida. Hay personas que se han conocido al amor de su vida, se han casado en un unidad móvil, ¿no? Hay personas que han tomado un camino en un taxi en condiciones raras y ese consejo que le dio ese taxista o ese psicólogo de cabecera le puede salvar la vida. Hay miles y tantas historias basadas, si no, en drama y ficción, pero tiene que ver con esto. O sea, historias de amor, historias de cambios de vida. Todo lo que sí es que, o un segundo donde no te subiste a este transporte, pudo cambiar tu vida porque chocó o algo pasó. Entonces eso, a eso, habla de destino, habla del sistema también de la urbe, cómo cobra vida con estos movimientos, de cómo se transportan 20 millones de habitantes en una urbe. Llámale en México o en otra ciudad del mundo. Entonces ese es el reflejo y la cercanía que queríamos tener con la serie en México y en el mundo. ¿Lleva algún hilo conductor como en la ocasión anterior que teníamos a María José Madal, si no me equivoco, que llevaba el hilo conductor? No, en esta ocasión no es autoconclusivo. El único hilo conductor nada más son los transportes que el concepto macro, pero no lleva. ¿Cómo será el primer capítulo de hoy? ¿Cuál es el elenco? ¿De qué se trata? ¿Nos quieres contar? Mira, el capítulo de hoy es buenísimo porque en general es un cambio de vida. Es un cambio de vida, es alguien que va a querer, tiene todo lo deseado y hay alguien que no tiene nada. O sea, ellos, ellos, esos dos personajes anhelan, anhelan totalmente la vida del uno al otro y a lo mejor y hacen un check, ¿no? Hacen un intercambio y hacen un acuerdo y dicen, oye, ¿qué opinas si me puedes cambiar tu vida y yo tu vida por un tiempo, una semana? Oye, cambiamos papeles para que yo sepa y me ayudes con esto a vivir tu vida. Y entonces se van a enfrentar un sistema de cambios, de cambio total de vida y pues va a ser muy interesante porque vamos a experimentar un nivel social en otro nivel social intercambiado y lo que el desastre que va a generar. Entonces, obviamente, ese acuerdo entre estos dos personajes va a cambiar la vida de toda la familia, de las familias. Es por ahí va, está muy divertido, te digo, tiene personalidad y todo, ¿no? Y de eso se trata el primer capítulo. Lo seleccionamos porque eres uno de nuestros favoritos. ¿Quién protagoniza el capítulo de hoy? Eh, no te voy a decir, no lo traigo apuntado para no equivocarme como la vez pasada, pero ahorita te lo investigo. Oye, revolucionamos aquella vez las redes que ya la gente ya... Todo revolucioné, entonces ya aprendí y aquí está mejor. Adrián, te saluda a Gabriel Cuevas. Sí, Gabriel, me acuerdo, perfecto. Pero bueno, el tema al final de todo va a estar bueno, el capítulo está brutal, la serie tiene concepto, tiene atrás un equipazo. Te digo, la producción fue bien difícil, además. O sea, fue grabar 16 horas diario en exteriores, en unidades reales móviles, con cámaras muy complicadas de manejar, manejos de luz. Se nos acababa el día con exteriores ruidosos. Gente que se... Vamos a... Agarramos todo lo que era el sonido ambiental de México. Ese sabor que tiene México en las calles, semáforos, payasito, viene, viene, vendedores, tráfico, gente. Todo lo vamos a absorber en esta serie, en Rutas de la Vida. Y entonces va a ser un reflejo fuerte a la vida, ¿no? A la vida misma del tráfico de la ciudad. ¿Cuántos capítulos, Adrián? Son 60. Adrián, de este lado, digo, ya que te tenemos aquí, me gustaría preguntarte, porque en redes sociales se ha manejado mucho de que va a regresar la isla. Tú que eres un experto, bueno, de la programación de este K7 y de este formato que fue un éxito en las temporadas que estuvo al aire, ¿qué le puedes decir a los fans que en redes sociales aseguran que regresa a la isla? No, yo no sabía, no me han dicho. O sea, no regresa. No sé, no, yo no sé, o sea, ahora me agarras así. No, yo no sé nada, la verdad. ¿Qué planes hay? Pero hoy digo, hoy sí sé de Rutas de la Vida, te garantizo que sí se estrena. Yo sí la estreno. Pero sí nos puedes hablar, ¿qué otros planes hay para este 2022? Sí, sin duda. O sea, el tema, seguimos ahorita en producción, seguimos con una producción nueva. Ahorita estamos grabando lo que la gente cuenta, que es una con explosión más fuerte. Seguimos apostando con el terror en este K7. Tenemos al mejor equipo de terror y a los mejores escritores. Estamos haciendo una gran producción. Seguimos con más capítulos de estreno. También en unas pocas semanas inicia la grabación de Un Día para Vivir 2, protagonizada con María José Magán, nuevamente. Regresa como la fuerte. También el productor Rafael Urioste. Sí, entonces seguimos construyendo, seguimos aportando horas de producción en México con calidad, con un equipo de calidad total. Y tenemos una serie ficción que luego te platico más de esa. Esta ya viene también, nada más que me faltan unos detalles para poderlo concretar. Eso se graba y se transmite este año. Y tenemos otro proyecto con Dopamina y TV Azteca para Azteca 7. Entonces tenemos mucha producción propia. Eso es buena noticia porque cumplimos la estrategia que habíamos dicho. O sea, seguir apostando a México. Adrián, rapidísimo. Se ha mencionado de una cuarta temporada para Rosario Tijeras, que es un producto estrella de Azteca 7. ¿Tú tienes conocimiento de esto? Sí, o sea, siempre lo hemos traído en la mesa. Lo hemos estado trabajando, platicando, viendo opciones con nuestro socio. Pero sigue ahí, sigue ahí como lo platicamos. Tenemos muchos planes, he visto opciones. O sea, lo que sí te digo, sí está en el aire. Pero tiene que ser algo muy concreto, muy poderoso. Y el día que sea, pues será muy fuerte. Pero en eso está. Todavía no es un hecho. Estoy trabajando en eso. O sea, tenemos, te digo, que complementar los socios, llegar a un acuerdo, tener unos grandes escritos. O sea, el día que se arme esto, se tiene que hacer una cosa explosiva, durísima. Estamos en muchas pláticas. Te digo, tenemos nuestros socios son y somos muy, estamos fortaleciendo la relación como siempre. Pero estamos trabajando en esto. Pero así que te diga ahorita, ay, sí, ya. Estamos trabajando. Te diría que tengamos paciencia. De que como siempre lo hacemos, lo vamos a hacer algo muy padre. Súper padre. Perfecto. Adrián, entonces, ¿hoy a qué hora la invitación? Antes de despedir. Voy 9.30 de la noche, de lunes a jueves, por Azteca 7, Rutas de la Vida. No se lo van a, no se lo pueden perder. Está increíble el proyecto. Y no se lo, la verdad que les va a dejar alguna, este, algo padrísimo. Gracias, Adrián. Mucho éxito. Gracias a todos. Gracias por, Adrián. Gracias, vamos a la pausa. Bueno, ya estamos de regreso en Fórmula Espectacular. La gente opinando sobre la bioserie de Vicente Fernández y este conflicto entre la familia y Televisa Univisión. Mica Capuano, por ejemplo, dice, la verdad es que no vamos a ver la serie de Vicente Fernández para nada. No nos interesa su vida llena de mentiras. Siempre nos ha caído muy mal. Judas Salomón dice, pobre Flor, quiero ver tu casa mañana cuando lea los ratings que tendrá la serie. Bueno, lo que estamos diciendo, claro que va a tener una gran audiencia. Ahora, yo ni me beneficio. Sí, claro. Ni te perjudica, ¿no, mi querida Flor? Bueno, tenemos un poquito de problema, sí, sí, sí. Pero ahorita la recuperamos, por supuesto. Ahí me tiene. Ahí está. Adelante, Flor. Dice, ¿qué más? Dice, bueno, lo que les... Sí, los compañeros. Bueno, seguimos con un poquito de problemas. La bájate de la mata, Flor. No es el chapaneco, don Mario. Ah, no, ya sé que el chapaneco se está meciendo en la maca, se le lleva la voz cada rato. Yo sí los escucho, pero ustedes no me escuchan a mí. Ahí estás, Flor. Adelante, te escuchamos muy bien. Adelante, por favor. Perdónenme, por favor. Pero bueno, un tema con el cual me gustaría cerrar es que Ciro Gómez Leiva, nuestro compañero aquí en Grupo Fórmula, hizo una entrevista con las dos partes, con las dos partes del conflicto, tanto con los abogados de Televisa como los abogados de la familia Fernández. Y me parece interesante lo que dijo el abogado de la familia Fernández con respecto a las sanciones. ¿Sí me escuchan, verdad? Sí, sí, adelante. Bueno, ellos dicen que están demandando en 10 diferentes rubros a Televisa Univisión, que son sanciones cuyo monto asciende a 20 millones de pesos por cada uno de los rubros. Y son 10 querellas diferentes. Y que además las sanciones podrían incluir la clausura al establecimiento por 90 días. Esto, obviamente, en caso de que la autoridad les diera la razón. Pero me llamó la atención esta parte técnica de lo que significaría que la autoridad le diera la razón a doña Coquita, Joel. Sí, el abogado lo explicaba esta mañana, el abogado Marco Antonio... Del Toro. Del Toro, exactamente, que además es uno de los abogados penalistas más persiguiados del país. Bueno, pues es el que tiene los Fernández. Y leía yo también, Flor, la ley de protección a propiedad industrial, perdón. Y pues la ley es muy clara. Solamente como una sanción a la falta administrativa, en el caso de que Televisa no acatara las medidas que le está pidiendo el INPI, sean cuales sean, bueno, ellos hacen merecedores, esta empresa se hace merecedora a 250 mil, le llaman unidades de medida, que entiendo que son 250 mil pesos, que claro, bueno, se traduce a una cantidad mínima si lo comparas con todo lo que puede generar una empresa como Televisa, 250 mil, bueno, más mil pesos por día, más las sanciones de las que ya hablaba el abogado, más gastos y costas, más indemnizaciones. O sea, sí es una cifra bastante, bastante grande. Ahora, platicando este fin de semana con un abogado ajeno al caso, pero experto en estos temas, él comentaba que si él fuera abogado de Televisa, pues él recomienda dar luz verde a la serie, porque aún con todas estas sanciones económicas, Flor, lo que gana la empresa, bueno, pues es mucho mayor a lo que pudiera perder, ¿sabes? Entonces, que al final, la verdad es que es un ganar para Televisa, en realidad, en términos reales. Es un ganar, ganar para Televisa, porque otro concepto que utilizó el abogado de la familia Fernández es competencia desleal. Y se entiende, porque ellos ya vendieron los derechos de la vida de don Vicente Fernández a Netflix. Además, los vendió don Vicente, ni siquiera fue la familia. Fue don Vicente quien lo decidió. Y entonces, al Televisa hacer un producto similar, hay una competencia desleal, porque el nombre de don Vicente Fernández está vinculado. Y entonces, Netflix sí pagó por esos derechos, pero Televisa no está pagando por esos derechos. Vamos. Oye, jefa, y por ejemplo, en este arranque de ira que están pasando las familias, ahorita que decía, Joel, de las cantidades de que Televisa va, o sea, ganaría más, los anunciantes, ¿qué roles juegan? Porque, perdóname, pero si yo tengo una marca de mayonesa, no voy a querer que se anuncie en un proyecto donde al final del día hay un proceso, ¿sabes? Sobre todo, hoy en día que las marcas cuidan el punto y el literalmente coma, asterisco, todo, porque saben dónde anunciarse. Hay que recordarle a la gente que los proyectos viven gracias a los patrocinios y gracias a las marcas que se anuncian. Entonces, no sé, en el tema de la mercadotecnia, no sé qué tan conveniente sea para una empresa anunciarse en un producto que a lo mejor tiene rating, pero que ensucia. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. Híjole, es un buen punto a analizar, ¿eh? La verdad es que yo no sé qué tipo de consecuencias con respecto a patrocinios pueda tener. Televisa va para adelante y obviamente es todo el conglomerado con toda su fuerza y con todo su poder, los que van hacia adelante. ¿Qué va a pasar? La verdad es que yo no lo sé. Son 10 capítulos. Yo no, en ningún momento creo que haya una mala intención por parte de Juan Osorio, por ejemplo, a quien conozco por años. Y como él dijo, a él le encargaron hacer el proyecto y él, pues su labor es 100% creativa, ¿no? Él está haciendo una serie como productor. Yo creo que estos intereses mercantiles están en otro nivel, Joel, Mario, Rafael, Gabriel, ¿no? Yo pienso igual también. Este pleito está muy arriba, ¿no? Y porque habla de dignidades, habla de, pues, no me los quisiste vender a mí, pues, de todas maneras hago la serie, ¿no? Este es un asunto, Flor, que en realidad nace por iniciativa de Emilio Azcárraga. Él es el que, se los he contado acá, una tarde de domingo va al rancho de Don Vicente, comen y ahí le propone hacer la serie. Y por algunas razones que no llegan a un acuerdo que Doña Cuquita comentaba en el comunicado de ayer porque le ofrecieron, lo citó tal cual lo dijo ella, migajas, migajas, ¿no? Entonces, es básicamente el tema, en realidad, pero es un asunto de dinero, es un proyecto motivado por el propietario de la compañía y como tal Televisa, pues, le está echando toda la carne al asador, pasando por alto, pues, obviamente, pues, muchas cuestiones legales, ¿no? Nada más una cosa, cuando se estrenó la serie de Jenny Rivera, la primera, la familia también estaba en contra, porque recordarán que el libro lo hizo una persona que estuvo cerca de Jenny, con quien trabajó Jenny. Un manager. Un manager y que la contó a su estilo, ¿no? Para mí fue mejor esa serie que la otra, estuvo mucho mejor dirigida y todo, y mejor actuada. Pues, perdón, pero la niña que interpretó a Jenny Rivera nada que ver con la actriz que dio vida a la Dolores que yo conocí. Pero sí creo que, por ejemplo, en el caso de Don Vicente, esta locura mediática de, ay, la serie y todo esto, la familia aquí, más allá del homenaje a Don Vicente, la familia está peleando dinero. La familia, perdón, pero Don Vicente Fernández... Y me parece totalmente legítimo, ¿no? Yo cualquiera haría lo mismo. Oye, es válido. Pregunta a la chica y se verá que de eso come. O sea, porque que llene un auditorio, ni el Metropolitan llena la luz de la gente. Pero, ¿sabes qué, Gabo? Gabo tiene un ingrediente que aquí fue Don Vicente quien tomó la decisión. En el caso de Jenny Rivera fue la familia, ya Jenny había muerto. Aquí fue Don Vicente quien tomó la decisión y quien le dejó línea a la familia. La familia tiene una línea porque Don Vicente en vida decidió, Gabo. Y creo que tiene eso otro escalón, ¿no crees? Sí, pero yo siento que... En el último momento que ya hay un plan B por si no se estrena la serie del señor Vicente Fernández que piensa en meter Hasta que te conocí. Creo que Julia nos había platicado que Televisa estaba pidiendo los derechos de esta serie. Pero si en un dado caso no se estrena la serie de Don Vicente, Televisa tiene colchoncito abajo. El tema está muy adelantado, Gabo. Para que no se estrene. El tema está muy adelantado. Ese estreno me parece que es más que evidente. Tengo otros datos, ¿eh, Joelito? Sabía yo que al mediodía o un poco después se decidiría, más allá de lo que han dicho los abogados, ¿eh? ¿Por qué? Porque tú te imaginas la lucha legal que hay ahorita entre los dos bufetes de abogados y cada uno está haciendo por su parte lo necesario. Porque además la familia Fernández está apoyada por Netflix, ¿eh? No nada más es la familia Fernández. Yo amo que estos problemas tengan soluciones y las muertes en nuestro país no existan, ¿verdad? O sea, que van y te matan a tu casa y el gobierno no hace nada y esto, ¡pum! No, pero no te metas con eso. Estamos analizando algo que nos interesa como espectáculos. Eso tienes toda la razón, pero, o sea, finalmente esto es una situación muy mediática. Ahora, ¿se va a meter Televisa con una viuda, ¿no? Televisa, o sea, un conglomerado tan importante va a pasar por sobre los intereses de una viuda, va a pisotear los intereses económicos, Gabón, porque sí son económicos y lo reconocen, pero es su dinero y es su derecho, ¿no? Y es su derecho. Y espero que los papeles estén bien puestos, bien escritos, el testamento esté bien hecho, porque también eso, no sé cómo lo haya manejado la señora Cuquita y sus hijos, ¿verdad? Sí, ella es la heredera universal y es quien está haciendo toda la sucesión testamentaria, por eso es la que está dando la cara en este momento, Mario, porque es ella quien está tomando las decisiones, pero además, insisto, son decisiones que dejó tomadas en vida Vicente Fernández, que eso le da otro valor. Pero siempre pasa, más veces hemos visto que han dejado testamentos, ya hechos, derechos y todo y a la mera de la hora hacen otras cosas, las autoridades o aunque diga lo que diga, te cambian las cosas. Vámonos a la pausa comercial, regresamos, no se vayan. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx